War Comics Hace poco te presentamos un video sobre los cambios que está realizando Marvel en su universo pero este no es el único Marvel busca reajustar todas sus series de cómics para traernos un mundo nuevo y la mejor forma de hacerlo es con un enfrentamiento donde solo unos vencerán Este evento promete ser el más importante en su universo desde la publicación de Civil War en 2006 Este crossover promete reorganizar y readaptar los diferentes universos de Marvel en uno más actualizado y coherente Es por eso que War Comics te presenta Secret Wars Marvel Comic Hizo oficial hace tiempo que el universo Marvel llegaría a su fin y en el número 1 de Secret Wars escrito por Jonathan Hickman y dibujado por Esad Rivik Así fue El número comienza con Dr. Doom acompañado por Dr. Extraño y Molecule Man confrontando a los Beyonders para detenerlos de destruir la realidad pero el resultado de su reunión se queda en el aire Así es como presenciamos el universo Ultimate invadiendo el universo Marvel en un intento por destruirlo Verás Los dos universos paralelos estuvieron cerca de un gran choque así que si una tierra sobrevive la otra muere La batalla que le sigue es impresionante y muestra a casi todos los héroes de ambos lados dejando todo en el campo de batalla Algunos de los momentos más épicos incluyen a Colossus lanzando a Hulk Cíclope convirtiéndose en Fénix para devastar a los enemigos una flotilla de Kelly Carries bombardeando New York City y Drax usando su lanzamisiles de forma muy explosiva También hay una escena cómicamente oscura donde Kingpin es el anfitrión de una fiesta de villanos donde están todos viendo la batalla y brindando pero Punisher llega y hace lo que sabe hacer Punisher Mientras tanto una nave salvavidas diseñada para sobrevivir al fin del universo es lanzada al espacio piloteada por Mister Fantástico y Black Panther acompañados del resto de los Cuatro Fantásticos y Future Foundation Mientras los mundos comienzan a chocar activaron un dispositivo de teletransportación con poder de Manifold para llevar a ciertos héroes a la nave Cíclope Star-Lord Capitán Marvel Spider-Man y Thor en su versión de mujer De cualquier forma varios héroes caen en el caos Rocket Raccoon recibe un disparo en la batalla en la Tierra mientras que Mujer Invisible Finn la Antorcha Humana y los niños de FF fallecieron cuando la parte de su nave se separó así llega el momento más grande cuando la Tierra del Universo Marvel y la Tierra del Universo Ultimate chocan resultando en un flash blanco y la destrucción de ambos universos y aunque las siguientes dos páginas solo son paneles en blanco y negro con una ominosa narración de Mister Fantástico hay un cuadro de la máscara de Doctor Doom que asemeja a la primera escena además como Secret Wars existen otras miniseries complementarias que enriquecen la lectura y cuyos detalles revelaremos aquí Last Days esta miniserie narra los acontecimientos previos a la llegada de Battleworld si quieres saber cómo viven tus héroes preferidos sus últimos días o bien ponerte al tanto con historias que hace tiempo no lees esta es la primer miniserie que debes adquirir Battleworld Battleworld prosigue a Last Days y responde todas las preguntas enunciadas con anterioridad aquí es donde veremos la mecánica interna de Secret Wars Battleworld va a ser el crisol en el que se funda el material del que se forjará el nuevo universo de Marvel después de todo todas las colecciones implicadas en este macroevento contribuirán en cierta medida resultando una nueva continuidad ahora bien según los dos directivos los buenos participantes que ya se anunciaron este otoño para Secret Wars de 2015 solo serán la punta del iceberg será un enfrentamiento entre realidades poniendo al universo Marvel tradicional la Tierra 616 en lucha contra otras versiones suyas tales como el universo Ultimate futuro imperfecto e incluso la del viejo Logan o la era de Apocalipsis habrá también otro mundo además de los anunciados en Battleworld entre ellos se cuentan los de la Tierra del Rey Jorge más conocida como 1602 la versión isabelina de los superhéroes Nueva Quack City la ciudad Howard el Pato y también una Tierra 2099 de donde surge Spider-Man 2099 War Sons War Sons se enfoca individualmente en las diferentes regiones de Battleworld sus secretos y quienes la gobiernan si Last Days se enfocan en los últimos días de estas realidades lo coherente es que War Zone profundice en lo que les deparará el futuro y se volverá una lectura interesante para descubrir los cimientos del nuevo universo Marvel Axel Alonso jefe editor de Marvel ha asegurado que esto es un final y a la vez un comienzo que reinventará la continuidad de Marvel esto es el punto y final para décadas de historia y el amanecer de una nueva era cuando veas el alcance de las historias entenderéis lo que vamos a hacer si queríamos resucitar a Gwen Stacy ese es el momento de hacerlo ¿verdad? si os habéis preguntado alguna vez que hubiera pasado al enfrentar a Marvel Zombies con Edge of Ultron aquí lo veréis entre los títulos que complementarán dicha serie se encuentra All-Man Logan algunos títulos de Aphos Spider-Verse y hasta Silk y ahora que conocemos un poco más acerca de este nuevo inicio en los cómics ¿tú qué opinas? compártenos y dinos tú los comprarás porque nuestro guionista que es fan de los cómics está preparado para conseguir los números que vayan saliendo mes con mes aunque esto sea una batalla también por su vida bueno no tanto pero bueno por el momento es todo familia nos vemos en otro War Comics saludos y bendiciones si te gustó este video dale like compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así suscríbete a Cosmópolis suscríbete 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 ya tenemos fanpage búscanos en Facebook como tu Cosmópolis antes de irnos te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube que son Archivos Miedo donde te contaremos historias de terror y lo más aterrador es que la mayoría son reales World Comics todo sobre el mundo del cómics Cosmópolis Cine lo mejor del cine Anime Maníacos todo sobre el mundo del anime y Marco Antonio Cortés Vlogs donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis pero tranquilos Cosmópolis continúa dedicamos este video a Hugo Yate Josima Helle Jesus Phoenix Manuel Rodríguez Pablo Mortera Efraín Vázquez Axel Carvajal Diego Vera Kevin Torres y en especial a Brian Adair de Ita León por ser el primero en comentar el video anterior llamado Thor Mujer Capitán América Afroamericano Iron Man Loco lo nuevo del cine ya que sin ustedes Cosmópolis no existiría yo soy Marco Antonio Cortés y yo soy Adrián y esto es Cosmópolis presenta nos vemos en el siguiente video bueno si no es que antes se acaba el mundo pero no es que antes lo nuevo del cine lo nuevo del cine Gracias por ver el video.